Tengo un triángulo Perdón Hay un triángulo En el espacio abierto De mis concavidades Tengo hilos Perdón Hay tres hilos Que me amarran los dedos De mis extremidades Tengo robles Hay dos robles Que se estiran con el sobo Alrededor de mí Tengo un hueco Perdón Hay un hueco Que me deshace toda Hasta que no soy nadie Tengo un hueco Y ya Tengo un hueco De mis concavidades Tengo un hueco Tengo un hueco Tengo un hueco Hay un llanto en el espacio abierto de mis concavidades Tengo fríos, perdón Hay morimos que se amarran los dedos de mis extremidades Tengo olores, perdón Hay dolores que me estiran con su ojo al derredor de mí Tengo ecos, perdón Ay, roguemos que me deshago toda hasta que no soy nadie Que me desgarro toda hasta que soy sin ti